... ...bueno, espero que sí, que los dos equipos nos den un buen espectáculo de baloncesto... ...y que por supuesto, que vamos a ver si el trofeo se queda en casa y gana el Fuenlabrada... ...que eso es lo importante, bueno, hemos tenido un incidente aquí... ...que parece que ha habido una avería en alguna de las zonas estas... ...pero bueno, yo que agradezco a Iberdrola que rápidamente haya podido resolver... ...lo más rápidamente posible haya podido resolver el problema... ...y que el partido se pueda disputar, porque hace unos minutos... ...pues parecía que había grandes dificultades para el mismo... ...pero bueno, yo creo que en ese aspecto vamos a ver si disfrutamos de un buen baloncesto... ...y también es un buen tema en las fiestas, ¿no? ...el deporte es uno de los temas que tienen que ver con una gran actividad... ...durante el periodo de fiestas de nuestra ciudad... ...y por lo tanto, bueno, pues el trofeo de fiestas de baloncesto... ...pues siempre es una seña de identidad con las fiestas. Bueno, estamos en lo que se denomina pretemporada, ¿no? ...y entonces en concreto lo que se está es un poco cogiendo ritmo... ...vamos a iniciar una competición muy dura... ...y bueno, pues la gente pues se lo está tomando pues para eso... ...para poder, digamos, entrar al inicio de la liga con un plus de competitividad... ...y por lo tanto también con un plus físico, ¿no? ...y quizás están un poco cargados, nos costará... ...pero bueno, yo creo que ese es el objetivo de la pretemporada, ¿no? ¿Ha influido que esté Tabac en el Real Betis? No, 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 eh... Que esté el objetivo aquí, quiero decir. Sí, bueno, no, eh, bueno, el que esté aquí... ...pues evidentemente tenemos una relación con la directiva... ...y también lógicamente con Tabac, ¿no? 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 ¡Puebe! ¡Puebe, fia! ¡Puebe! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.